Queridos hermanos, hoy, en la Iglesia, en esta Betania, que es el lugar donde Juan, imagen de todos los presbíteros, de todos los catequistas, de todos los que nos anuncian la Palabra, está bautizando, está bautizando, nos está bautizando en la verdad, nos está inmergiendo en la realidad. En la Iglesia, acompañados, ayudados por Juan Bautista, por el profeta, por los profetas que Dios nos envía, podemos entrar, aceptar, mirar, aceptar, acoger y ser sumergidos en la realidad, en la encarnación. Porque Dios, Dios se ha hecho carne, no se ha hecho idea, pero vamos a decir mil veces, Dios se ha hecho carne en una realidad concretísima. Este bautismo de Juan, que era para la conversión de los pecados, para la conversión de los pecadores, para que los pecadores pudieran darse cuenta de sus pecados y empezar a desear cambiar vida, ese bautismo llega a nosotros, a través de la predicación. Es la predicación, es la proclamación de la Palabra que ilumina nuestra vida, que ilumina... ¿Qué ilumina qué? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Esta pregunta de los fariseos, es decir, de los que estaban separados, los que cumplían la ley, los mismos que habían rechazado a Cristo. Esta pregunta de los fariseos, es decir, de los que no pueden, de algunos fariseos, que no pueden aceptar a Cristo, esta pregunta viene a nosotros hoy y nos ayuda. Nos ayuda. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? A ver, contesta a esta pregunta. Esta pregunta es importantísima. ¿Quién dices tú de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Esta pregunta sería importante hacerla todos los días, a levantarnos, antes de casarnos, antes de ser ordenado presbítero, obispo. Esta es la pregunta importantísima cada vez que tú hablas con tu hijo o con tu hija, con tu mujer, con tu marido. ¿Quién eres tú? A ver, ¿sabes quién eres? Porque es importantísimo y fundamental lo que nosotros descubrimos de nosotros en la iglesia. Es decir, lo que no somos. No somos el Mesías. Esta es la palabra de libertad. Esta es la palabra más maravillosa que se podría decir. ¿Qué podría decir un hombre? No soy Dios. El demonio me ha engañado. El demonio me ha hecho creer de ser Dios, de ser el Mesías, de ser el que salva a los otros. ¿Cuánta gente piensa de salvar a los otros, de ayudar a los otros? ¿Cuántas novias pierde su vida pensando que puede salvar al novio que está bajo la esclavitud de la droga? ¿Cuántos padres piensan de poder salvar a sus hijos? ¿Cuántas curas piensan de poder salvar a sus fieles, feligreses? O en la misión. No, la misión aquí en Japón, no te digo. Vamos a salvar a Japón. Vamos a salvar a esos japonesitos que no saben nada, que viven de manera horrible. Entonces, nosotros en la carne, primero, si pensamos de poder salvar a los demás, quiere decir, normalmente, normalmente, quiere decir que tenemos una mentalidad como estos fariseos. Como los fariseos que han perseguido a Jesucristo. Mejores. Nos sentimos mejores de los demás. Nosotros sabemos cuál es la verdad. Nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. Nosotros podemos salvar a estos ignorantes. Un padre, normalmente, se siente mejor que su hijo. Se ha olvidado muy pronto desde donde lo ha sacado el Señor. Se lo olvida a menudo. Ha sido una madre, con una hija. Y ha sido un marido con su mujer. Ha sido una mujer con su marido. Un novio con la novia, etcétera, etcétera. Los curas, no te digo. ¿No soy espos? No te digo. Mejores. Mejores. Es una liturgia, estudiado. Yo sé. Un cristiano, sin embargo, no tiene otra respuesta que la de Juan Bautista. ¿Yo? ¿Yo? Yo no soy. Yo no soy nada. Yo soy un pobre hombre. Yo soy un hombre que es la manifestación de la total gratuidad de Dios. Yo soy un don. Mi vida es un don. Yo no tenía que nacer. Yo no hubiera tenido que nacer. Mi madre era estéril, ¿sabes? Sin embargo, he tenido la luz. Yo he sido. Mi vida es en todo. Mi vida misma, mi vida misma. Es ligada a la vida de Cristo. Yo rependo en todo la vida de Cristo. La vida me ha sido dada en función, en relación. Mi valor, mi identidad, mi vida misma me viene de Cristo. Yo soy la voz, nada más que la voz que grita en el desierto. ¿Por qué? Porque mi vida era un desierto. Porque la vida de mi madre, que me ha concebido en el pecado, era un desierto. El desierto no puede concebir vida. Sin embargo, mi madre me ha dado la luz. Es decir, mi historia misma, que ha sido un desierto, que a veces, o a menudo, es un desierto, se convierte en un jardín lleno de frutos que no sé de dónde vengan. Más aún, no sé, tampoco conozco los frutos que, no sé, no sé, no sé, un cristiano no se da cuenta. No, no, muy, 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 a menudo no se da cuenta de las maravillas que Dios hace en sí. No, no es falso humilde. Ah, yo no veo nada, yo, no, no, esto es orgullo puro. Esos hermanos que siempre, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no sé hacer, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Ese es orgullo que con patas. No, no, otra cosa. Con la Virgen María, con Juan Bautista, no es casualidad, aparezcan muchas veces en la iconografía, en la iconografía oriental de las iglesias, orientales, ortodoxas, siempre hay el Pantocrator con la Virgen y el Juan Bautista. Los que anuncian, los que testimonian de forma especial, eminente, a Jesucristo Rey, a Jesucristo triunfador sobre la muerte, Dios que es triunfador sobre la imposibilidad del hombre. Una Virgen no puede dar a luz a un hombre, una Estéguil no puede dar a luz al hombre. Este es lo más importante, lo más básico, saber quién eres tú. Y puedes saber quién eres tú solamente si sabes quién no eres tú. Entonces, en la iglesia nosotros aprendemos, días tras días, que no somos Dios. Los hermanos nos dicen, los hermanos, los hermanos, la dificultad que tenemos con los hermanos, en amarle, en tener paciencia, nos anuncia todos los días, en toda la liturgia, en la vida, que no somos Dios. Y luego, en la iglesia, la palabra, la palabra de Dios, que Juan nos predica, nos ilumina sobre los hechos, sobre los problemas que tenemos en la familia, el problema que tenemos con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestro marido, el problema que tenemos en el trabajo, los fracasos, las humillaciones, todo, la enfermedad, grave o menos grave que sea, la muerte, todo, todo, bajo la luz de la palabra de Dios. Entonces, nos dice, tú no eres el Mesías, tú no puedes salvar a nadie, tú no eres salvador de tu hijo, tú no eres salvador de tu mujer, no, 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 no eres mejor de nadie, quizás peor, no peor seguramente, pero sí que has sido elegido, porque esas dos cosas no contrastan, no confligen. Por ser el último, por no ser el Mesías, eres elegido a ser voz del Mesías. Tu vida, mi vida, nunca has dicho, la vida de un marido, es una voz. La debilidad, la pobreza, los fracasos, todo, hasta los pecados, hasta los pecados, son voz, que esperan la palabra, la palabra que se hace carne, y que convierte esta debilidad, esta pobreza, el establo que hemos hablado, el Belén de Cristo, convierte en el lugar donde se hace carne la misericordia, convierte el desierto en un jardín lleno de frutos. Entonces, ¿cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes hablar a tu hijo? ¿Cómo puedes actuar hacia tu hijo? ¿Cómo puedes unirte, unirte hasta sexualmente con tu mujer, siendo voz, no pretendiendo ser el salvador de tu mujer, el que puede consolar a tu mujer, el que le puede hasta dar el placer sexual? Sí, sí, no me tomes por loco. Es así. Lo digo a los novios, lo digo a los que están casados, y muchos pienso que han hecho y están haciendo esa experiencia. ¿Cuántos sufrimientos en este ámbito de la sexualidad, por ejemplo? ¿Por qué? Porque la ansia, la ansiedad por las prestaciones, por satisfacer, por dar placer, por ser, por ser, toda la cultura, la pornografía, los medios de comunicaciones, el Facebook, todo lo que nos dan en la cabeza, ¿no? Todos los chistes sobre esto, ¿no? Y quién puede, quién dura más, en qué. Por favor, por favor. Esa de la sexualidad es una imagen muy real y muy concreta de toda nuestra vida. Nosotros somos pobres, no sabemos nada, ni sabemos cómo unirnos con nuestra mujer, ni cómo entregarnos a nuestra vida. Hasta en lo que el mundo hace tan tranquilamente a nivel genital, nosotros es otra cosa. La relación, que es la fuente de todas las relaciones, es la relación sexual, es como todos los demás. Tú no puedes cumplir, llenar el otro. Tú eres vos. Por eso sobre la cama nupcial había el baldaquín. ¿Por qué? Porque ahí baja la shekinah de Dios. La shekinah de Dios, la palabra de Dios se hace carne en tu voz. Entonces, fíjate, en Cristo, con Cristo, por Cristo, hasta el acto sexual sea sagrado. ¿Por qué? Porque cuando te unes, esos terminales nerviosos llegan al cumbre del placer, de la felicidad. ¿Por qué? Porque si Cristo está vivo en ti, si Cristo es la palabra que se hace carne en ti, en tu debilidad, en tu incapacidad, en tu debilidad, en tu fragilidad, en tu neurosis, en tus miedos, abrierte a la vida, por ejemplo, si Dios baja, si la shekinah de Dios baja, entonces te abre la vida, te abre completamente al otro y hace de ti como el maná, que se hace dulce, amargo, se hace como el otro desea en aquel momento, comer al maná, ¿no? Que el otro, que quien lo comía, saboreaba el gusto que querías comer en aquel momento, que querías saborear en aquel momento. Por eso, es lo mismo, tu hijo te podrá escuchar, si escucha en ti, la voz que lleva la palabra de Dios, que saca carne en ti, en tu debilidad. No que tienes que ser coherente, perfecto, y tú un ejemplo para tus hijos. No, porque si es así, si lo sigas, págale, vámonos. Así vale para un cura. Claro que Dios te hace santo. Claro que Dios, sin que tú te das cuenta, hace de ti una imagen maravillosa de su hijo, Jesucristo. Claro que Dios lo hace. Que el Espíritu Santo hace de ti una maravilla. Pero dentro de tu debilidad, tú no eres el Mesías. Tranquilo, tranquilo. Es Dios que hace todo. Y su soneto se puede vivir así, en la iglesia, donde descubre que no eres Dios, perdonándonos y resucitándonos con Él. Entonces, de esta forma, también nosotros seremos carne y sangre, palabras, gestos, con que Cristo ejerce su derecho en el amor, en la entrega total.